Hoy que a veces sacan las calles, para que yo me empiezo Y a veces en el peor es solo, todo el agrado, para que no me queden Que a veces no tengo la contenta, pero a veces tu nada, ya tuve muy bien ¡Vamos! Sigo en pie Sigo en pie Y alguien lo beso Sigo en pie Por el abismo Miladíos diosil En cambio Tengo envidioso De a la gran Maldirá te gusta Y ahora te pregunté Lo que hay que decir Pero no es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!